Bienvenidos al canal de costura, hoy vamos a realizar un lindo conjunto para una niña de 12 a 18 meses Acá tenemos el patrón de la blusa Para ello vamos a ubicar un pliego de papel el cual vamos a colocar en una superficie plana Para plasmar estas medidas que te voy a indicar Primeramente vamos a dejar un margen, este margen, el lateral va a ser de 3 centímetros Y el margen superior de 2 centímetros Trazamos 2 líneas rectas Una lateral y una para la parte superior Luego en la unión de estas 2 líneas vamos a colocar un punto Acá lo tenemos, este va a ser nuestro punto de partida Muy bien, vamos a colocar la medida de hombros Para una niña de 12 a 18 meses es de 22 centímetros Doblamos la cinta a la mitad y colocamos 11 centímetros Vamos a ubicar las medidas de la cuarta parte, es decir, la mitad Vamos a bajar 1 centímetro para colocar un declive Viene siendo el declive de hombros Desde el punto inicial vamos a colocar 5.5 centímetros Y trazamos una línea También hacia abajo vamos a colocar 6 centímetros Colocamos un punto Y unimos con el 5.5 Trazamos una línea curva, viene siendo el escote de la parte trasera Vamos a bajar más adelante para la modificación 2 centímetros Desde el punto inicial vamos a bajar la altura de la pinza a 12 centímetros Colocamos un punto, luego bajamos, colocamos el talle delantero 23 centímetros Colocamos un punto, colocamos 14 centímetros hacia adentro Desde el contorno de pecho colocamos 14 centímetros al igual que en la parte inferior Vamos a bajar acá 2 centímetros y colocamos esta medida Estas medidas van a ser para la modificación Dejando 1 centímetro por acá y vamos a aprovechar el espacio por acá del margen de 3 centímetros Para que sea un contorno de pecho de 14 centímetros Vamos a utilizar esta parte ya que vamos a colocarle unos botones en la parte delantera Para la parte trasera la colocamos igual Este va a ser el doblez, el doblez de la tela Para la parte inferior vamos a colocarle un faralao con el doblez hacia acá Vamos a colocar este faralao que tiene una medida de 25 centímetros por 11 Este es para la parte delantera, para la parte trasera también 25 centímetros Serían 50 centímetros de lado y lado Muy bien Este es el patrón para realizar esta linda blusa Por acá tenemos la tela previamente cortada de un color hermoso, rojo Fíjense Con este patrón vamos a colocar tanto la parte trasera Que es esta Esta es la parte delantera más larga Utilizando este espacio Para colocar los botones Así Vamos a trazar una marca por el cual vamos a pasar una costura más adelante Esta viene siendo la parte delantera Para la parte trasera que también la vamos a obtener Utilizando este mismo patrón Es más corta Nos vamos a llevar de esta línea que realizamos al inicio Así Y exactamente igual Que el patrón Muy bien Ya tenemos ambas partes Para el faralao de la parte inferior Por acá tenemos las franjas de tela Que cortamos previamente de la misma tela Lo guiamos por acá Por acá está el doblez Es decir, la tela va doblada por acá Así Es la cuarta parte 25 Al abrir 50 centímetros de un lado En la parte delantera 50 centímetros para la parte trasera En total Va a tener un contorno de 100 centímetros El faralao Muy bien Ahora vamos a unir las piezas Por acá Trazamos una línea para guiarnos Vamos a guiarnos Vamos a realizar una marca Podemos utilizar una tiza Para marcar por donde va a pasar la costura Marcamos Más adelante se borra Es una tiza Para guiarnos Para guiarnos Vamos a trazar Una línea Por el cual va a pasar una costura recta Por acá Pasamos esa costura En la parte delantera Muy bien Lista la costura Nos queda así Fíjense Una costurita lineal Abrimos Y nos va a quedar así Un refuerzo Por el cual vamos a colocar Los botones Muy bonito Esta es la parte delantera Para la parte trasera Acá la tenemos Vamos a unirlo Por la parte de los hombros Lo colocamos de cara Por las partes principales Así Extendemos bien Y vamos a pasar postura Por hombros Para unir La parte trasera Con la parte delantera Ok Acá tenemos ya la costura Unimos los hombros Por la parte de los hombros Nos queda así Para el contorno del cuello Vamos a realizarle Un refuerzo Al igual que ambas cizas Por acá tenemos Una franja de tela Que cortamos previamente Al cejo Es decir De forma inclinada Para que nos permita Dar la curva Ya te indico las medidas Esta franja de tela Mide 2 centímetros De ancho Cortamos una tira Larga Una franja Larga La cual vamos a colocar Por acá Por la parte de la costura Vamos a colocar Por la parte exterior De la blusa Lo vamos a colocar así Vamos a pasar Una costura lineal Por todo el contorno Luego de esta primera costura Dejamos un centímetro Por acá Cosemos Extremo a extremo Abrazamos hacia adentro Doblamos medio centímetro Hacia adentro Y volvemos a pasar costura Por todo el contorno El mismo proceso En las sisas Lista la costura En la parte de la sisa Pasamos De igual forma Una costura Desde la parte exterior Una costura lineal Nos queda así Ahora vamos a abrazar El orillo Doblando El refuerzo Nos va a quedar así Acá tenemos La franja Esta franja De tela Ya te indicamos Las medidas De lado y lado Tienen 50 centímetros Vamos a pasar Una costura Alta La costura Más alta De la máquina Vamos a ir Alando el hilo Arruchando Hasta tener La medida De la parte inferior De la blusa Acá tenemos Esta previamente Arruchada La pasamos Una costura Alta Y vamos a ir Arruchando Alando el hilo Hasta obtener El tamaño deseado Muy bien Poco a poco Vamos a ir Distribuyendo Estos pieces Estos fruches Así nos va a quedar Tomamos medida Distribuimos bien Los ruches Y lo vamos a colocar De cara Por las partes Principales Así La vamos a colocar Costura Con costura Extendemos bien Con mucha paciencia Vamos a colocar Estos pieces Para que nos queden Muy hermosos Este faralado En la parte inferior De la blusa Este modelo Fue solicitado Por una de nuestras Suscriptoras Al unirse al canal Solicito El modelo Vamos a pasar Una costura lineal Y zig zag En ambos lados Muy bien Ya pasamos Una costura lineal Nos queda así También Pasamos Un zig zag Por acá Para reforzar También cortamos El exceso De hilo Las hilachas Nos queda así Muy bonito El voltear Nos queda así También retiramos La puntada alta Recuerda Recuerda que dejamos Dos centímetros Colocamos la puntada alta La retiramos Vamos a hacer El mismo procedimiento Del otro lado En la parte trasera Por acá tenemos El faralado Ya alamos El hilo Recuerda dejar Dos centímetros Para colocar La puntada alta Alar el hilo Y obtener Los ruches Vamos a colocar Acá El mismo procedimiento Por la parte principal Vamos a pasar Una costura lineal Zig zag Cortamos Las hilachas Muy bien Lista la costura Fíjense Qué bonito Muy buen acabado Así amiga principiante Te debe quedar Atrévete a realizar Estos lindos proyectos Son muy fáciles Y muy hermosos Luego de tener Esta parte Ya lista Ahora sí Vamos a unir Por los laterales ¿Cómo lo hacemos? Así Muy fácil Lo colocamos de cara Por la parte principal Recuerda No cerramos Esta parte Del refuerzo De la sisa Lo extendemos Para pasar costura A partir de allí Desde la parte Del refuerzo Pasamos costura lineal Zig zag Luego Ahora sí Vamos a cerrar El refuerzo Por todo el contorno Así Al igual que en el cuello Vamos a abrazar El brillo Abrazamos Doblamos Medio centímetro Hacia adentro Y volvemos A pasar costura En ambas sisas Al igual que en el cuello Fíjense que bonito Quedó Un refuerzo También En todo el contorno En la parte inferior A manera de ruedo Vamos a doblar Un centímetro Pasamos costura También acá Donde está el refuerzo Donde van ubicados Los botones Acá los tenemos Vamos a colocar Dos botoncitos Por acá Del tamaño Y color De tu preferencia Muy bien Ya colocamos Los botones Realizamos Realizamos el ruedo Ahora vamos a pasar Un pespunte Por acá Por ambos lados Para que nos quede Bien bonito Acá También le colocamos El refuerzo En la sisa Lista Esta blusa Vamos a reservar Para realizar Ahora la parte inferior De este outfit Para bebé Vamos a realizar Un lindo short Con esta hermosa tela Acá tenemos Nuestra guía El patrón Vamos a utilizar Un pliego de papel Como este Vamos a ubicarlo En una superficie Plana Y vamos a plasmar Las siguientes medidas Vamos a dejar Un margen lateral De 5 centímetros Y un margen superior De 2.5 centímetros Luego de trazar Estas dos líneas En la unión De las dos líneas Colocamos Un punto Este va a ser Nuestro punto De partida Acá A partir de este punto Vamos a colocar Las siguientes medidas Vamos a colocar Primeramente 20 centímetros Colocamos un punto Luego vamos a colocar 3 centímetros Colocamos otro puntito Por acá Desde el punto inicial Vamos a bajar 21 centímetros Colocamos un punto Acá está Un puntito El número 21 Nuestra cinta métrica Luego desde este punto Vamos a medir Por acá 3 centímetros Primeramente 6 centímetros Bajamos 6 centímetros Colocamos un punto Luego Ahora sí 3 centímetros Hacia afuera 3 centímetros Colocamos otro puntito También acá 3 centímetros Introducimos Un centímetro Por acá Y trazamos Una línea Así Obteniendo este Rectángulo Vamos a obtener Este rectángulo Para la parte trasera Por acá Desde este punto Vamos a bajar 27.5 centímetros Y unimos Los puntos Vamos a dejar Un centímetro Para la costura Y en la parte Y en la parte superior Vamos a colocar 6 centímetros Bajamos Desde el punto inicial 6 centímetros Y trazamos Una línea La cual Más adelante Vamos a utilizar Para realizar Un doblez Una pretina Así Vamos a doblar Vamos a utilizar Los 2 centímetros Superiores del margen En total Serían 8 centímetros Acá está el doblez Por el cual Vamos a doblar La tela Para cortarla Esta va a ser La parte trasera Y la parte delantera Ok Acá tenemos La tela Previamente cortada Guiándonos Del patrón Acá tenemos La parte trasera Que es más larga Fíjense La parte trasera Y también Vamos a obtener La parte delantera Que es más corta Acá tenemos El doblez El doblez De la tela Así Doblamos la tela Y cortamos Nos queda así Esta es la parte Delantera Más corta También realizamos Esta línea curva Para guiarnos Y cortar La tela Retiramos El patrón Y obtenemos Así Estas partes Vamos a colocarla Por la parte principal Amiga Recuerda que puedes Utilizar la tela El color Textura Estampado De tu preferencia Para realizar Este lindo conjunto Estas medidas son Recuerda para niña De 12 a 18 meses Vamos a pasar Costura y zig zag Por acá También por acá Colocando bien Derechitas Las telas Costura lineal Y zig zag Luego de pasar Esta costura Vamos a coser La parte inferior Más adelante Explico con más detalle Esta parte Muy bien Lista la costura Fíjense Pasamos una costura Lineal Por acá También realizamos Un zig zag Nos queda así En ambos lados Ahora sí Vamos a pasar Costura En la parte Inferior Extendemos Así Muy fácil Así nos va quedando Extendemos Y vamos A colocar Costura Con costura Extendemos Muy bien Para pasar Una costura Lineal Y zig zag Para reforzar Muy bien Ya pasamos la costura En la parte Inferior Le colocamos También el zig zag Cortamos la zig zag Y nos queda Así La parte Inferior Vamos a doblar Hacia un lado La costura Estos detalles Son importantes Doblamos Hacia un lado Y vamos a doblar La parte superior 6 centímetros Doblamos Por todo El contorno Para reforzar Este doblez O para que quede Más bonito Vamos a planchar Para que nos quede Un filo Y de allí Guiarnos Recuerda Que son 6 centímetros Vamos a planchar El orillo Luego Vamos a bajar 2 centímetros Pero Recuerda Realizar Un zig zag Por todo El contorno Para que no se deshilache Vamos a pasar Un zig zag Por todo El orillo Luego Doblamos Y vamos a bajar Ahora sí 2 centímetros O 2.5 ¿Ok? Si 2.5 centímetros Realizamos Una marca Y por allí Vamos a pasar Una costura lineal Por todo El contorno 2.5 centímetros Luego de pasar 2.5 centímetros Vamos a tomar Medida La elástica Que vamos a utilizar Y por esa medida Vamos a pasar Una costura En la parte baja Dejando el espacio Para introducir La elástica Muy bien Ya pasamos La primera costura De 2.5 centímetros De 2.5 centímetros De 3 centímetros Por 44 centímetros Por 44 centímetros De largo Muy bien Entonces vamos a bajar Los 3 centímetros Podemos coser Por acá Uniendo la elástica De forma circular La colocamos En el short En la parte superior Y cosemos El centímetro Que queda También podemos hacerlo De la otra forma Cosemos Y luego La introducimos De las 2 formas Es igual Nos va a quedar Muy bonito Y pasamos costura En todo el contorno El centímetro Que queda En la parte inferior Muy bien Lista la costura Nos queda así Esta es la parte De la pertina En la parte superior Pasamos la costura También realizamos La costura En la parte baja Le colocamos La elástica Y queda Hermosísimo Esta es una técnica Muy fácil Para colocar La elástica Nos queda así Este short Es un modelo Muy lindo En la parte inferior Nos queda así Vamos a colocar Unas cintas Estas cintas Las vamos a colocar La tenemos por acá Ya te indico la medida Para realizar un lazo En la parte delantera Es un detalle Muy bonito Que tiene este short Para ello Cortamos 2 franjas De telas Vamos a indicarte Las medidas Tiene de ancho 10 centímetros Y de largo 73 centímetros Cortamos 2 Iguales Podemos realizarlo Con otra tela También para jugar Con la combinación De colores En esta ocasión La realizamos Del mismo Estampado Vamos a doblar Así Y vamos a pasar Costura Podemos hacerlo recto Podemos realizarle Una curva En la orilla Como sea A nuestro gusto A nuestra preferencia Vamos a pasar Esta costura Por acá En la parte media Dejamos un espacio Sin coser Para voltear Continuamos Con la costura Hasta llegar Al otro extremo Del otro lado Igual Muy bien Lista la costura Así nos queda Fíjense Son 2 franjas Doblamos Luego de doblar Planchamos Para que no queden así Muy bonitas Ahora sí Vamos a colocarla Acá En los laterales Del short Así Fíjense La vamos a colocar así Desde acá Pasamos una costura Luego de pasar Esta costura Doblamos Hacia adelante Y volvemos a pasar Otra costurita Para que nos quede Muy bonito Acabado El mismo procedimiento Del otro lado Muy bien Nos quedó así Ya colocamos Ambos cintos De los lados Con estos cintos Realizamos Un hermoso lazo Que es un detalle Muy bonito Muy vistoso Que tiene este lindo short Así nos queda Fíjense Está en la parte inferior Del conjunto Nos queda así También pueden notar Que tomamos Un doblez O un orillo En la parte inferior Del short Vamos a combinarla Con esta blusa Recuerden jugar Con la combinación De colores Solicitar el modelo De su preferencia Al unirse A nuestro canal Están todos invitados Si te gustó Este proyecto Dale me gusta Comparte Y hasta un próximo proyecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!